Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que hayan tenido un excelente día. Hoy les voy a enseñar a cómo cambiar el nombre de tu sonido original en TikTok. Y para hacer eso posible tenemos que dirigirnos hacia nuestra aplicación de TikTok. Una vez que estemos aquí, en la parte inferior, como podemos ver, tenemos diferentes tipos de íconos, al cual está inicio, tendencias, un corazón grande, bandeja de entrada y perfil. Entonces nos vamos a dirigir hacia nuestro perfil. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a poder editar o cambiar ese nombre del sonido original que hemos publicado. En este caso voy a hacer el de este de aquí. Y como pueden ver, tenemos el video y en la parte lateral, pues, derecha, tenemos cuatro íconos. Y el último sale como unas musiquitas. Sí, exactamente este nosotros vamos a abrir y como pueden ver, aquí se encuentra el sonido original y al lado de esto se encuentra el nombre de mi cuenta, el cual es Tyree Hook. Listo. Para poder nosotros editar, es muy simple. Como ven, aquí se encuentra un lapicito como que escribe y es exactamente ahí donde nosotros vamos a escribir el nombre del título. Y pueden escribir lo que ustedes deseen. En este caso, yo voy a escribir mi nombre de usuario. Luego le damos en guardar y listo. Ahora, este nombre o este sonido original que se encuentra en TikTok, pues, lleva el mío. Y listo. Eso ha sido todo. Como podemos regresar y ver, está preparado y actualizado. Y pues, eso ha sido todo. Si tienen alguna duda o comentario, pues, déjenlo aquí, debajo de la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos y de disfrutar muchísimo el video. Además, pueden suscribirse a nuestro canal, ya que estaremos subiendo muchos videos interesantes como este. Eso ha sido todo por hoy y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!